Mi música me ha representado por dos décadas, pero no quiere decir que yo haya escrito nada más entre mi adolescencia y mis 40 años. Yo escribo desde que era niña, yo escribo mis canciones desde los nueve años. En realidad este es un oficio, es un oficio que se hace con la práctica y con la disciplina. Es una celebración de 20 años de carrera. El origen, lo que trata de explicar son justamente 20 años de lo que hemos, bueno, de lo que he venido haciendo con mi música, pero aterrizado a piano y voz. Es un concierto en el que solamente hay dos instrumentos y explica de alguna manera los diferentes trabajos musicales que he realizado. Es un momento diferente en mi vida y creo que lo que intento con el origen es explicar que como músicos también cambiamos, que la edad implica en tu quehacer creativo cambios, que el haber estado a lo mejor, no sé, formulando muchas veces un trabajo con diferentes equipos, con diferentes productores, pero aún así con una misma banda en escenario. Todo eso te va formando como músico y te va integrando en tu quehacer y finalmente como creativo proyectas cosas diferentes en cada momento de tu vida. Yo creo que como músicos creativos necesitamos seguir el instinto. Y a veces eso nos aleja quizá de la normalidad que uno lleva en una relación con sus fans o en una relación con sus fans o en una relación con el público o en una relación con aquello que la gente cree saber de ti. El origen es muy distinto por eso, porque se aleja de todo lo que hice en tiempo antes, pero de alguna manera es un homenaje a todas esas personas y a todo ese trabajo creativo que vine realizando desde muy chiquilla. Cuando escribes música eres como un pintor. No hay manera de traicionarte, a menos que lo tengas planeado. Es decir, si yo quiero tener éxito, hay fórmulas para tener éxito y hay fórmulas para hacer música comercial. Yo nunca lo he hecho. Yo decidí desde muy joven no traicionar este espíritu musical porque ni siquiera soy músico. En mi familia no hay músicos. En mi familia hay atletas y yo comencé siendo un atleta. Pero lo interesante es que tienes un don, tienes una vocación. Para mí era imposible creer que tenía, entonces que defraudar este don en orden de a lo mejor gustarle a los demás. Desde muy joven entendí que este era un llamado, que la música era un bote salvavidas para mí. Que la música era una manera muy importante de pertenecer al mundo. No había forma de traicionarlo. Entonces, casi nada de lo que he hecho en mi carrera tiene un sentido de un prejuicio, o tiene un sentido de análisis, o tiene un sentido, sabes, de direccionar una flecha para llegar a un lugar. Todo lo que he hecho ha sido en base a la intuición y a un compromiso muy personal. Cuando escribimos canciones desde el corazón, todas van a tener un motivo. Aunque tú como papel y pluma lo escribas, a veces no sabes ni qué escribiste. Pero conforme pasan los años, te das cuenta en qué momento estabas. A mí eso me ocurre hoy en día. Yo por eso puedo seguir cantando mis canciones. Aquellas que escribí a los 16 años, aquellas que escribí a los 18 años, y hoy que tengo 43, yo puedo seguir cantando esas canciones porque las entiendo hoy en día. El origen lo que promueve es una intimidad, es explicar por qué un letrista como yo escribe canciones, es explicar momentos y es nuevamente aceptar este compromiso muy alejado de la fórmula. Entonces, sin duda, el origen es un concierto súper íntimo. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. ¿Sabes? Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, realmente no hay necesidad de preocuparse. A mí, mis primeros conciertos para otra lengua fue en inglés. Es decir, quienes me escuchaban hablaban inglés, no hablaban español. Entonces, fue muy interesante ver en mis comienzos que yo no necesitaba esforzarme para que me entendieran. La gente me decía, no estamos sabiendo, no estamos sabiendo lo que hablas, pero lo sentimos. O sea, escucharte y verte actuar, por así decir, nos permite saber qué ocurre con tu música. No hay necesidad de traducirla. Entonces, ha sido un regalo eso porque, nuevamente, no hay una complacencia. Es simplemente ir y compartir el espíritu de la música. Bueno, nosotros somos maestros en recibir música de todas partes del mundo. Sin entenderla, nos encanta. Es decir, es la misma sensación. Cuando uno viaja a otros lugares hay que ser uno mismo y ya. Y eso habla de tu país también. Yo cuando visito otros lugares, pues me queda claro que quien me está viendo, está viendo a una mexicana y está conociendo mi cultura a través de mi trabajo. El país donde más trabajo me costó como que me entendieran o que me recibieran de primera fue el mío. Mi país fue el que más me puso trabas, mi país fue el que más me confrontó, mi país fue el que más me puso a prueba. Los demás países han sido muy fáciles, de hecho. Siempre me han recibido con mucho cariño. La gente, nuevamente, no necesita entender el idioma. Es muy sorprendente cuando vas a Alemania o cuando vas a, no sé, a Nueva York o cuando estás en Londres y la gente se te acerca y te dice, es que me encantó, yo no conocía de ti, ¿sabes? Es muy agradable, sí. El Vive Latino ha sido una casa para nosotros. Lo que ocurre es que arrancamos con su primer Vive Latino. Ellos nos dieron esa puerta y esa bienvenida y hoy en día, bueno, el año pasado estuvimos en su escenario y fue un concierto maravilloso, nos sentimos cómodos, un concierto elegante en el que ya no tienes que conversar tocando tus canciones más ruidosas, ¿no? O sea, pudimos tocar nuestras canciones cursis y aún así tenemos un espacio muy lindo. Entonces, en realidad, el Vive Latino es un lugar que nos permitió a nosotros, a mí y a mi banda, o sea, yo por eso hablo en plural, porque nos permitió a todos entender lo que era la cultura del festival. Hoy en día es normal, un joven, un adolescente está ya entendiendo la cultura del festival porque es lo que le tocó. En realidad, a mi generación nos tocó entender lo que era ir a un festival y sentir esa emoción, pero sí, por favor, no avientes cosas, compadre, o sea, estamos tocando, ¿no? Las cosas me han costado trabajo, entonces necesito estar alerta, necesito estar comprometida y he necesitado ser disciplinada, perseverante. Yo no he tenido éxito en mi juicio. Mucha gente me dice, él, y bueno, tu reacción, ahora mismo veo tu cara. Y lo que ocurre es que yo, pues yo os digo que yo estoy en el momento más difícil de mi carrera, eso es lo que yo siento. Por eso cuando iniciamos la charla me costó tanto trabajo aterrizar en palabras coherentes, porque yo no estoy viviendo este momento como una realización. Yo estoy viviendo este momento como una de mis mayores crisis. No lo sé, pero así es. No lo digo, no lo digo en lástima, ni lo digo en víctima, no, no, no. Lo digo absolutamente energizada, porque confío y siempre he creído que las crisis son los mejores momentos para tener cambios. Yo me siento en este momento que voy escalando y que hay que descansar y que hay que pensar y que hay que ser paciente. Nunca me ha gustado comerme el mundo a mordidas y yo creo que de eso habla mi música también. La vida no es tan glamurosa para nosotros. El glamour entra cuando hay que estar en el escenario y ahí es nuestro momento de glamour y de alegría. Pero la verdad es que lo que más nos cansa, menos a mí, es el gran esfuerzo de, no sé si sea la palabra correcta, porque yo no creo que estemos educando a otros, pero el gran esfuerzo de decirle a los demás hagamos las cosas bien. No nos cuesta el mismo trabajo hacer las cosas mal que hacerlas bien. Y en mi país ocurre que casi siempre queremos hacer las cosas mal y yo creo que toma la misma energía. Así que superar o motivar a los demás a cierta excelencia es lo que más me cansa. Pero al final es muy gratificante porque a mí también me hace ser mejor. Una sola convicción, una sola mi verdad, gira, 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 mi cabeza un boomerang, arde en fuego mi pasión. A mí estar en una compañía izquierda no me funcionó porque necesitaban constantemente cambiarme. Necesitaban decirme cómo hacer las cosas o necesitaban decirme quién era. Pero si yo sé quién soy. No necesito un maestro para que me venga a explicar quién soy. Entonces esto ya no era un negocio, ya no había complacencia, ya no había esta relación cuando tú te sientes cómodo. El de enfrente estaba incómodo y yo estaba incómoda. Entonces para mí ha sido una liberación haber aceptado que soy una artista diferente, que no estaba de acuerdo o que no estaba lista para transformar cosas que yo no quería transformar o para entregar cosas que yo no quería entregar. Entonces despedirme de disqueras, despedirme de management, despedirme de editoriales fue muy liberador. Es decir, hoy yo soy mi propia isquera, hoy yo soy mi propia editorial, hoy de alguna manera no es que sea mi propio manager, sino que tengo diferentes representantes en diferentes áreas. Porque la realidad es que nadie es todólogo, no hay una persona que realmente sepa lo que toda la industria de la música representa. Necesitamos diferentes maestros y yo tengo esa fortuna. Tengo a mi maestro en publicidad, tengo a mi maestra en derecho de autor, tengo a mi maestra en cómo hacer booking para mis conciertos. Y tengo a mi maestros en cómo estar en el escenario, desde mis músicos hasta mi staff, hasta mis ingenieros de audio, mis ingenieros de luces, los cineastas que trabajan conmigo haciendo proyección y video. Todos son profesionales maravillosos que tienen un espacio de respeto y son mis representantes en esa área. Entonces ha sido muy hermoso, aunque también de alguna manera retrasa a lo mejor el proceso musical, pero lo pone, creo yo, en otro nivel. Y venir a uno de nuestros conciertos, ¿quién lo viene a ver? Significa que viene a ver un concierto de gente profesional haciendo cada uno su trabajo como reloj. Y eso es lo que prometemos. O sea, de alguna manera, a lo mejor cambió el ritmo de nuestra velocidad frente a la media, pero es muy gratificante hacer conciertos verdaderos, donde uno se sube al escenario agradecido y haciendo su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.